Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. En este momento de tanta emoción, de tanto agradecimiento, lograré una reflexión más profunda, pero sobre todo esta emoción que nos embarga a todos. Quiero empezar saludando a quien nos acoge en este municipio y en este edificio municipal, que es a la alcaldesa de Benavides. Por supuesto, al presidente de la comunidad de Regantes, presa de la tierra, Francisco Javier Guerra. También al presidente de la Junta de Gobierno, a José Miguel González. A los consejeros de Agricultura y Ganadería, a María González Corral y al consejero de la tierra, de la tierra de León me refiero, y consejero de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones. Quiero saludar también a los parlamentarios, a los alcaldes y alcaldesas de la Ribera de Orpigo. Quiero saludar también a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, a los representantes de las distintas administraciones públicas, delegación de Gobierno, delegación de la Universidad de Castilla y León, y muy especialmente a los homenajeados, a los miembros de la comunidad de Regantes, a todos los vecinos que aquí estáis. La verdad es que para mí es un honor participar en la conmemoración de este quinto centenario de la comunidad de Regantes, presa de la tierra, y quiero agradecer las generosas palabras a Máximo, el director del acto. Es un momento histórico, son 500 años, y es un momento especialmente emotivo este acto de entrega de reconocimientos que acabamos de vivir, que nos recuerda que vosotros, los homenajeados, representando a muchos regantes de esta tierra, sois los grandes protagonistas de esta jornada. Sois casi 2.000 propietarios de los términos municipales de Benavides de Orpigo, Hospital de Orpigo, Santa Marina del Rey, Villarejo de Orpigo y Villares de Orpigo. Y tenéis a cargo, a vuestro cargo, 1.350 hectáreas de regadío, se dice bien y pronto. Yo creo que todos estamos muy orgullosos de vosotros, yo desde luego estoy muy orgulloso de vosotros, porque sois historia viva de esta tierra, sois historia viva de este territorio, nada más y nada menos que desde 1524. Y sois la continuidad de un esfuerzo que, generación tras generación, durante cinco siglos, habéis sido capaces de desarrollar en esta tierra maravillosa para que dé sus frutos. Vosotros representáis la perseverancia, el punto honor, también el tesón y, sobre todo, el trabajo bien hecho. Habéis sido capaces de entenderos, de poneros de acuerdo, de trabajar por un objetivo común. Y yo quiero deciros que desde mi Gobierno estamos con vosotros. Hemos invertido muchos recursos en la estación de bombeo que hemos estado visitando antes de este acto y la electrificación de la histórica presa de la tierra, que forma parte de la red de riego ejecutada por el Gobierno de España. También tenemos en licitación la instalación de la energía fotovoltaica para que aliviéis vuestros costes con una inversión importante de 1.200.000 euros, al 50% entre la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Regantes. Y acabamos de aprobar el plan de obras para la concentración parcelaria vinculada a la modernización de la presa de la tierra y altobillares, con una inversión de casi 13 millones de euros y que va a beneficiar a unos 2.400 propietarios aproximadamente. Por eso, desde el Gobierno autonómico estamos con el regadío porque consideramos que es una pieza clave maestra en el desarrollo rural. En la provincia de León vamos a adjudicar este año la modernización de regadíos del Canal Bajo del Bierzo, de la Ribera Alta del Porma, de la margen izquierda del Porma, estamos hablando de más de 13.000 hectáreas. También vamos a licitar la transformación de 1.000 hectáreas más en el nuevo regadío de Balderas. La instalación de energía fotovoltaica en el Páramo Bajo, que va a suponer la mejora de la competitividad en las 24.000 hectáreas de esa zona. En conjunto, estamos impulsando la modernización y la eficiencia energética en 49.000 hectáreas en la provincia de León, con una inversión que llama la atención, 90 millones de euros. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Porque, más allá de las cifras económicas y de los recursos, que siempre son importantes, nuestro objetivo es lograr una agricultura rentable, con ventajas para el medioambiente, pero también ventajas para los agricultores, porque los agricultores sois los primeros que cuidáis, que mimáis y que protegéis el medioambiente. Y el agua es, desde luego, la mejor forma de alimentar el motor del desarrollo rural. Allí donde hay regadío, hay más riqueza, hay más empleo, hay más jóvenes, hay más calidad de vida. Eso es así, es una realidad. Por eso, nosotros, desde el Gobierno autonómico, hacemos todo el esfuerzo. Me reuní hace unos días con los representantes de las organizaciones agrarias de la comunidad autónoma y les manifesté mi apoyo expreso una vez más, mi apoyo absoluto por el regadío y, desde luego, será uno de los temas que les llevaré al presidente del Gobierno, a Sánchez, en la reunión que tendré en unas semanas. Castilla y León es una comunidad muy destacada en agricultura, pero no es menos cierto que tenemos menos regadío que la media de España. Por eso, es necesario hacer un esfuerzo mayor en nuestra tierra, desde el esfuerzo estatal, a favor de nuestros regadíos. Y necesitamos el impulso en dos cosas. Por un lado, desterrar esa mentalidad que hemos visto en determinados acuerdos que hablan de limitar el regadío. Nos parece un error, sinceramente. Y también necesitamos el impulso, la agilización de los trámites ambientales para que todos los proyectos que están en marcha cojan velocidad de crucero. Cuando hay colaboración administrativa entre todas las administraciones, los proyectos salen adelante. Vosotros, esta propia comunidad de regantes, sois un magnífico ejemplo de ello. Y yo quiero decir que estoy honrando los compromisos que he asumido con vosotros, con los agricultores, también con los ganaderos, en servicios, en ayudas, en inversiones como estas que estamos viendo del regadío. Yo voy concluyendo. Quiero daros la enhorabuena a todos los que formáis parte de la comunidad de regantes presa de la tierra por estos primeros cinco siglos de historia que merecen ser celebrados por todo lo alto. El campo en León tiene futuro y también con el impulso del regadío hay más futuro. Puedo decir que León funciona y vamos a seguir trabajando por ello y para ello con mayor intensidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.